Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Red Black Figures El vídeo de hoy trata de un unboxing más review de una de las leyendas más grandes de los videojuegos Se trata del icono de Nintendo Mario Bros. fabricada por First 4 Figures y figura basada en el videojuego de 1992 Super Mario Kart ¡Vamos a verla! ¡Suscríbete al canal! Tenemos ya la figura fuera de la caja, la verdad que viene bien protegida con un gran blister Dentro del interior de la caja podemos encontrar una especie de diorama que la verdad que está bastante chulo La figura está fabricada por la marca First 4 Figures y cuenta con dos versiones, la que yo estoy haciendo esta review se trata de la versión estándar y como podemos ver abajo a la derecha, esa es la versión coleccionista En la parte inferior de la base vienen grabados los logotipos de Mario Kart y First 4 Figures La base es totalmente hueca, aunque el plástico se ve muy bueno El chasis también parece hueco, pero ya os digo que el material se ve de un excelente material Los neumáticos son de goma y por lo que me parece la figura no es hueca, así que eso me gusta La verdad que ya os digo que se ve un plástico muy bueno y un material con unos excelentes acabados Me parece espectacular la figura y os digo que estoy disfrutando como un niño en navidad haciendo este pequeño unboxing con ella en mis manos Las medidas aproximadamente de esta figura versión estándar son 29 cm de ancho, 28 cm de profundidad y sobre los 20-21 cm de alto La versión coleccionista contará con un poco más de altura debido a que la base que trae es más alta Me encanta el esculpido y el acabado de toda la figura y las costuras del mono y los botones se ven excelentes Por buscar un pequeño fallo a la figura lo único malo que veo es que no se pueda quitar de esa base ya que viene pegada y por ejemplo a mí me gusta hacer fotos en exterior y me hubiera encantado poder hacer fotos de este Mario Kart en una carretera pero bueno es por sacar un pequeño fallo de la figura porque la verdad que ya os digo que es un figurón no le encuentro ninguna pega y la verdad que si se pudiera quitar de la base ya sería pero espectacular Como ya os digo me encanta el acabado de la figura todo está súper bien recreado y la verdad que es que luce espectacular A mí me ha encantado este Mario Kart lo veo espectacular y a vosotros que os parece os leo en los comentarios Y hasta aquí el vídeo de hoy Muchas gracias por pasarte Si te ha gustado el vídeo tanto como a mí este figurón te agradezco que me dejes un gran like También te animo a que te suscribas a mi canal de YouTube si todavía no lo estás y que actives la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos vídeos También puedes seguirme en mi Instagram en mi cuenta rebla-figures Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo